Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos tu lectura con el tema profesional y economía. Después vemos tema sentimental. Nuevas comunicaciones vas a tener con personas de tu trabajo. Cuidado con estas conexiones, conversaciones, porque te vas a encontrar con personas que no están actuando honestamente. Estas personas es como que se quieren aprovechar de ti o se van a aprovechar o ya se están aprovechando de ti porque hay como un poco de engaño. Van a ver qué es lo que pueden sacar, cómo se pueden aprovechar de ti o de tu trabajo o bien te están cargando laboralmente más de lo que tú puedes hacer. O sea, digamos que son personas que te están restando muchísima energía. Aparte de restarte energía, te están creando muchísimo malestar, pero muchísimo malestar. Por lo tanto, va a ser importante que aclares algunas cuestiones para que haya un poco más de claridad o un poquito más de equilibrio. Porque hay bastante desequilibrio lo que es en esta relación de trabajo. Nuevos compromisos profesionales van a llegar, van a llegar nuevas ofertas. Incluso para muchos va a ser el inicio de algo nuevo diferente. Porque algo va a terminar, muchos puede que sea el cierre de algún negocio, se termina una colaboración, se termina un proyecto. Algo se termina, algo va a concluir, se va a acabar. Pero a la misma vez va a haber cosas nuevas por las que estar interesado o estar moviéndose en cosas diferentes, en temas bastante diferentes. Vas a descubrir nuevos planes para el futuro, vas a tener planes nuevos para el futuro. Es el comienzo de empezar a lo mejor a preparar nuevos objetivos y nuevas metas. Está claro que hay un nuevo comenzar. Un comenzar en el tema laboral profesional. Llegan trabajos nuevos o colaboraciones nuevas, pero llegan cosas nuevas. Para los que no tienen trabajo, en estos momentos hay un inicio en un nuevo trabajo. O sea, no va a faltar movimiento, como digo yo. No va a faltar movimiento. Porque tú ahora mismo sientes como mucha opresión. Sientes un peso mental y físico importante. Pero eso se va a quedar atrás. Eso está quedándose bastante atrás. Digamos que la etapa de escasez, porque podemos hablar de etapa de escasez de recursos, está llegando a su final. Esta etapa es complicada, está siendo complicada y hay un nuevo renacer. Hay como un despertar a ver las cosas de otra manera, a ver las cosas de diferente forma, de la que se estaban viendo hasta ahora. Viene una mejora económica importante porque van a haber ofertas de trabajo interesantes donde va a haber ingresos más grandes de los que estaban viendo hasta ahora. Por lo tanto, viene un poquito más de esplendor, como diría yo. Pero, sobre todo, el tema económico mejora sustancialmente, mejora bastante. Pero porque hay cambios en el mundo laboral, en el mundo laboral llegan esos cambios. Cosas que se terminan, que se cierran, pero vienen cosas nuevas diferentes. Bueno, vamos a ver ahora tema sentimental. Primero vamos a ver las personas que estáis en una relación de pareja, ¿vale? Tú digamos que has decidido, pues, ¿cómo te diría yo? Buscar nuevas posibilidades. Renunciar a vivir de la forma que estás viviendo en estos momentos. Estás haciendo un sacrificio para buscar nuevas posibilidades, para que tu vida cambie, para que tu vida sea diferente. Y como te lo has propuesto, pues va a suceder. Esto va a cambiar, esto va a cambiar, tu vida va a cambiar porque tú te lo has propuesto. Vienen nuevos retos. Algo va a terminar. Algo termina. Para muchos es el final de una relación de pareja. Así, así de simple. ¿Para qué vamos a adornarlo, no? No tiene sentido. Tú estás sufriendo o vas a sufrir desilusión. Hay un cambio en esta relación. Hay un cambio. Hay mucha tensión. Hay un cambio. Hay una tercera persona en escena. Por lo tanto, hay algo que se termina. Y aparte de que tú ya lo tienes un poco decidido también. Lo tienes decidido. Vas a empezar a buscar nuevas posibilidades. O sea, al principio ha salido esto ya muy marcado. Según se han ido saliendo las cartas, esto se ha ido concretando. Pero al principio, las primeras cartas, ya era como que tú estabas renunciando a la forma de vivir que estabas teniendo. Bueno, pues esto para los que tenéis una relación de pareja. Y ahora vamos a ver para las personas que no estáis en ninguna relación. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Tú ahora mismo, digamos que el amor va a entrar en acción en tu vida. Va a entrar en acción, sí. Tú vas a conocer a una persona. Esta persona es una persona muy experimentada, con mucha experiencia en cuanto a relaciones sentimentales. Vamos a especificar un poco. Es una persona muy experimentada, una persona que es muy activa, pasa la acción muy rápido, casi no te va a dar tiempo de reaccionar, ¿no? Como digo yo. Cuidado con los celos, porque aquí los celos van a hacer acto de presencia. Esto es importante saberlo manejar, porque puede crear muchísimos conflictos y muchísimos problemas. Entonces, bueno, tú vas a tener que considerar lo nuevo que llega, vas a tener que valorar. Porque vienen esos cambios que a lo mejor a veces los estamos deseando, los queremos, pero cuando llegan nos dan miedo. Dar el paso nos dan miedo los cambios. Queremos que lleguen esos cambios, no queremos seguir igual que siempre, pero cuando llegan, ojo, que luego nos dan miedo los cambios. No somos de practicar los cambios tan rápidos. Viene éxito, viene felicidad. Vas a tener mucha fuerza para, digamos, para conseguir lo que tienes en mente, vamos, en una palabra, lo que tienes un poquito, lo que tienes un poquito en mente. Vas a tener muchísimas ilusiones, empiezas a experimentar cosas nuevas y desconocidas en tu vida. Por lo tanto, vienen momentos de mucha felicidad, pero bastante, bastante felicidad viene. Va a haber mucha armonía. Vas a tener un crecimiento espiritual importante también. Muy importante. Y va a haber alegría, felicidad, entusiasmo, va a haber mucha actividad y mucha energía. Es que viene un cambio muy, 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 muy significativo en el tema sentimental. Viene un cambio muy fuerte, que como os decía, queremos los cambios, queremos que lleguen los cambios y cuando nos llegan, y nos llegan de repente, ole, que nos asustamos. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar. No te olvides de suscribirte al canal, porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Para todos los suscriptores, para todas las personas que visitáis mi canal, que Dios bendiga vuestro bien. Dios dejo toda mi paz.